Bueno, esta hora precisamente desde el puente Tienditas en Cúcuta, Colombia, tenemos un reporte de nuestra cadena aliada Canal Tro, la televisora regional de Oriente en Colombia. Allí está Samir Castillo con el reporte. Samir, cuéntanos. Pues conocimos de una fuente muy cercana a este proceso de ayudas humanitarias que el puente binacional Tienditas fue escogido como la zona de acopio de las ayudas humanitarias y es precisamente el que están ustedes viendo a mi espalda. Y fue escogido por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que su infraestructura se presta para el cargue y descargue de mercancía. En este caso, alimentos que se espera lleguen a finales de esta semana. Un total de 60 toneladas van a llegar. Y se presta también porque es un puente, es una infraestructura que aún no ha sido inaugurada, por ende no registra movilidad tanto peatonal como vehicular y sería más fácil el transporte de las ayudas humanitarias. Y precisamente este fin de semana el presidente de la República, Iván Duque, reiteró el compromiso de Colombia con el gobierno venezolano, sobre todo con la oposición y los migrantes que día a día están cruzando la frontera para que esta zona sea el centro de acopio a las ayudas binacionales. Vamos a apoyar desde Cúcuta con el apoyo humanitario en víveres, en seres, medicinas y todo lo que se requiera y tendremos en Colombia uno de los tres centros de acopio de ayuda humanitaria que recoja el apoyo de la comunidad internacional. Hoy precisamente se llevó a cabo en Cúcuta una reunión con delegados de la USAID, del gobierno colombiano y de algunas fundaciones acá para establecer la logística y seguridad que va a tener esta semana el tema de la recepción de ayudas humanitarias. Pero también en Bogotá, Cancillería, Migración y todo el tema del conglomerado del gobierno colombiano se reunieron para finiquitar lo que va a ser la logística de las ayudas. Desde el estado Táchira, la gobernadora Lady Gómez aplaudió y celebró el tema de la ayuda entre Colombia y Estados Unidos para Venezuela. Hablar de ayuda humanitaria no significa hablar de guerra. Hemos venido siguiendo el plan de ruta de la Asamblea Nacional y de Juan Guaidó y hemos dicho que apoyamos la solicitud de ayuda humanitaria de la Asamblea Nacional porque estamos interpretando el sentir del pueblo táchirense. Yo soy una gobernadora responsable que debo interpretar el sentir de un pueblo que está hoy en los hospitales esperando medicina, que está hoy en los hospitales esperando equipamiento médico. Desde el pasado fin de semana y en la madrugada de hoy se registró fuerte presencia de guardias venezolanos y soldados en la línea limítrofe y los alcaldes de San Antonio, Ureña y Rubio en el estado Táchira manifestaron que van a impedir el ingreso de ayudas humanitarias por órdenes de Nicolás Maduro. Es decir que es tensa la situación hasta ahora en la zona de frontera con respecto a las toneladas de ayudas humanitarias que va a enviar el gobierno estadounidense y que el gobierno colombiano va a ser presto para recepcionar estas ayudas. Compañero, me despido desde la entrada del puente binacional Tienditas en el sector del Escobal en Cúcuta. Ustedes continúen con más información desde estudio. Buenas tardes. Gracias, Amir.